Pero bueno, para pasar al siguiente tema Si querés Que fue lo que dijo Franco Rinaldi O en realidad lo que dijo, no Cuando se levantó la melombia La reacción, porque lo que dijo pasó un tiempo ya Incluso podemos mecharlo también Con el tema de lo que pasó la semana anterior Que fue Cómo él pasó de ser víctima de discriminación A ser el timario de discriminación Que fue también lo dicho del Chico este Lucas Luna De La Libertad Avanza Bueno, en este caso el chico dijo Jamás en la vida votaría O la gente jamás en la vida votaría un discapacitado Que después podemos saber si es una opinión O si es un dicho discriminatorio Y después bueno, Franco Rinaldi dijo Se levantó Varias cosas, porque a ver A Lucas Luna lo sacaron, creo que tenía un puesto En el Parla Sur, y lo sacaron Y le revocaron la candidatura, le hicieron renunciar Y Franco Rinaldi Que es hoy en día el primer candidato A el manejador Con la Ciudad de Buenos Aires Con la Ciudad de Macri De Franco Macri No, de Franco no De Franco Macri Jorge Macri Está no está en ninguna lista Bueno Franco Rinaldi Es el primer candidato A legislador por la Ciudad de Buenos Aires Y Tuvo estos dichos De Bueno De homofóbicos Transfóbicos Que fueron repudiados Por toda el ala dura De Juntos por el cambio Por Bullrich Y bueno Yo creo que él habló Justamente una semana antes Cuando pasó lo de Lucas Luna Diciendo Que él estaba en contra De la cultura de la cancelación Y que por más de que lo que dijo El candidato de De Milley Según él estuvo mal No le molestaba Que la gente lo diga Porque es parte de la libertad de expresión Y bueno Entra un poco en el debate De hasta qué punto llega La libertad de expresión A la hora de ofender a alguien O a la hora de Bueno En este caso también difamar Que alguien lo trató homosexual Cuando no Ni siquiera No es un homosexual Declarado También sería una difamación Depende de cómo se lo vea Y Hasta qué punto esto está permitido Y es ético ¿No? No sé Te quedaste callado No quiero que digas No sé No, no Mi opinión es Bueno A mí Por ejemplo Me pareció bien Que al Al chico De libertad de avanzas Lo bajaran O sea Ojalá Acuerdos privados Me pareció bien Yo no estoy a favor De la política De la cancelación Pero sí Del autocontrol De que uno En privado Puede decir un montón de cosas Que lo hace en un contexto O familiar O de pareja O entre amigos Una cosa es lo que nosotros Hablamos cuando vamos a cenar Y otra cosa es lo que decimos En cámara Uno tiene que cuidarse Y tiene que O sea Entender que Los códigos de amigos Son una cosa Y los códigos públicos Son otros Porque son así Después yo Comentaba algo Que decía siempre Mi vieja Que nos enseñó de chicos Es Un chiste es cuando Todos se ríen Si alguno no se ríe Existe una posibilidad De que sea una agresión Entonces Uno tiene que controlarse Tiene que saber Dónde se está metiendo Y no puede andar Hablando como un desaforado Sobre todo Cuando uno es un adulto Entonces Me llama la atención Y eso me parece Que habría que analizar El tema de redes Antes Que se yo Ha habido casos En la década del 90 De cosas que fueron desubicadas A la que siempre viene a la memoria De María Julia Envuelta en el tapado de piel Que fue tapa de revista Y que Provogó su caída Y vos decís Bueno Una foto Hoy con las redes Con que todo Corra a una velocidad enorme Uno tiene que ser cuidadoso Con lo que publica Con las cosas que dice Y tiene que tener Mucha más conciencia De las cosas que dice Porque Se corren a mucha velocidad Puede afectar A mucha gente Los mensajes llegan A muchísima gente Entonces Uno tiene que tener Más cuidado Y discúlpame Y de la gente Que hace política Hay que levantar La puntería Hay que levantar La puntería Necesitamos exigir Que los políticos Tengan Un nivel Por arriba de la media Bueno Y que todo ese tipo De cosas Este La dejen Para el ámbito privado Creo que estamos de acuerdo Que Rinaldi Es una empresa Capacitada Fuera de esto Que capaz Fue un exabrupto Que tiene Incluso lo hacen Un programa Que él cataloga Como de humor Y Café con Franco Que lo hace por Twitch No es que lo dijo En la tele O lo publicó En un tweet O sea Fue algo antes De ser candidato Cuando ni siquiera Creo que era político Nunca fue político Pero El caso de Lucas Luna Bueno Tampoco era un candidato Importante Era un candidato Por el Parla Sur Que estaba incluso Como suplente Tampoco podés controlar Más en una lista nueva Como la de Milley Absolutamente Todos los candidatos Siempre va a haber gente Que probablemente No esté capacitada Porque no podés conseguir No sé cuánta gente Te necesita Pero como Al menos Para la lista De legisladores Tenés creo que Como 30 Después 30 Más suplentes Entonces No es tan fácil Conseguir gente Que pueda tener Este tipo de comentarios Que no pueda tener Es una salvedad Que hay que hacer también Y eso de que Franco Renal Descapacitado Estamos de acuerdo Sí, sí, bueno Eso igual no habilita Que uno falte El respeto a otras personas Y que salga atacando Con nombre y apellido O haciendo comentarios Este Denigrantes Podemos decir De otras personas Con nombre y apellido Igual la verdad Sí Algo interesante Que vos dijiste Es Y que dijeron Bueno Esto lo dijo Cuando no era político Y lo que estamos viendo El ingreso a la política De un montón de mediáticos Que jamás militaron Que no participaron Y que pasan A lugares muy expuestos Porque vos me decís Él es una persona Capacitada Que Supuestamente Periodista Está Con los temas De aviación civil Que es Licenciado En ciencias políticas Creo O sea Es una persona Capacitada Pero a veces Y por eso hablamos De los ámbitos Cuando uno sale A posiciones Que son muy expuestas Y bueno Tiene que tener Mucho cuidado Tiene que tener Mucho cuidado Cuando sale Posiciones muy expuestas A eso me refiero Y vuelvo a decir eso Está llegando Mucha gente Que jamás militó Que jamás participó En política Entonces Bueno Es gente grande Que Que por primera vez Viene a esto Y bueno Necesitaría foguearse Más de abajo Yo El pasado No Pero me refiero Ahí te das cuenta Que llega A cargos Importantes Gente Que Lo que yo digo Le dije la otra vez Entraron al ejército Y lo hicieron general Empezá de cabo Empezá desde abajo A formarte Y lo otro Que vos dijiste Es cómo se hace En una organización En este caso La libertad avanza Las organizaciones Se van haciendo De a poco Y van Tienen que ir creciendo De a poco Cuando se hace Un crecimiento Así Tan grande Y explosivo Y bueno Te va a entrar De todo Tratas de llenar Los cargos Con lo que sea Y no es la forma De construir Una organización Política Las organizaciones Políticas Se van haciendo De manera Un poco más Artesanal Poco a poco En otras palabras Quieres decir Que no Que no te parece bien Que vayas electamente A la presidencia ¿Cómo? Que en otras palabras Decís que ir de una A la presidencia Y completar todas las listas No te parece bien No, no, no Personalmente Yo creo que no O sea una persona Que hace Poquitos años Un tipo grande En este caso Vos querés hablar De mi ley Yo no estaba Hablando de él Pero bueno Porque parece que Yo soy el que le pega siempre Hablamos de la lista Pero una persona Que pasa de ser Un mediático A candidato a presidente Es ese Bueno Igual quería volver Al tema este De hasta donde llega El humor Vos decís Lo que dijo tu mamá Respecto Lo que decía Respecto a que Es cuando a alguien Le da gracia ¿No? No, lo que Mi vieja A ver No parafrances a mi vieja Mi vieja lo que decía Es Chiste es cuando Se ríen todos Todos Si alguno no se ríe Existe la posibilidad De que no sea un chiste Y sea una agresión Bueno A ver Para mi Justamente Yo tengo una definición parecida Justamente la semana pasada No Si bueno El domingo Vi la entrevista De Reborn A Listorti Que él dice Para mi el humor O creo que existe Incluso otro humorista Otro humorista más importante Creo que de Estados Unidos No sé de donde Que dice El humor es Cuando algo da gracia Y que Siempre el humor La base es Te reí de algo O de alguien Entonces Si vos No te estás riendo De nadie O de nada Definitiva no es humor Sino que te reí Que le dice un número a otro No sé Es medio una estupidez Entonces El humor más inteligente Es cuando realmente Siempre ofende a alguien Para mi Entonces También quería Mecharlo con Algo que decía Rothbard Que También puede ser humor Para vos Que bueno Que justamente habla De calumnias Injurias Que Que El hecho de De Al marcar esto Como algo Imoral O como un delito Parte de la premisa De que La reputación de alguien Le pertenece a uno mismo Y eso es un error conceptual La reputación de cada uno No pertenece a uno mismo Porque uno es una construcción Que formó Y es la opinión De otros individuos No de uno mismo Si no sería Lo que uno piensa De uno mismo No de la reputación Entonces Yo no creo Que esté mal Per se Ofender a alguien Simplemente Es algo que vos Puedes decir Bueno Yo no consumo Este tipo de humor Porque Me parece que Bueno No va conmigo No me da gracia Pero si alguien Yo invierto En lo que decía tu vieja Para mi es al revés Con que a alguien Le dé gracia Ya es humor O sea Entonces Si a alguien Le da gracia Ya esa persona La puede consumir Como un método Aunque vos Lo que estés haciendo Es denigrar a una persona En lo que dijo Rothbard Rothbard Siempre lo que quiere hacer Es la cuadratura Del círculo Es tener Encontrar Lo raro En el sentido común El sentido común Marca otra cosa Y es como Y por sentido común Se maneja en la sociedad Después que haya teórico Que dicen Pavadas Para demostrar Que la sociedad Está equivocada Hoy en día Hoy en día El delito de calumnias Como te decía recién Es ilegal ¿Sabes vos? Hoy Calumniar a alguien Es una ley Es ilegal Solo si La calumnia que haces Es de un delito Como te decía recién Si yo te acuso a vos De un delito Bueno Esa acusación mía Si se demuestra Que es mentira Y que la hice Con una intención De vulnerar tu reputación Es ilegal Ahora si yo te acuso De algo que no es un delito No es ilegal Lo que dice Rothbard Y que también Representa mi opinión Es básicamente Que no Que en ninguno De los dos casos Es algo que sea O que vaya en contra De la ética De la libertad Después hay que ver Si hay estados Que dicen que es ilegal Tirar un chicle a la calle Yo digo A lo que voy yo Es no por darle Entidad al estado Es lo correcto No porque no diga Al estado Es lo correcto Me parece que en este caso Hay que analizarlo Desde la ética De la libertad Que es lo que vos también Defendés Que es la libertad De la vida y la propiedad Decir que alguien Cometió un delito Vulnera Alguna de esos tres derechos Para mí no Porque para mí Gustante Si lo vulneras Estás partiendo De que la reputación Es propiedad De la persona Que está reputada Y no es el caso Pero bueno Es un agregado Quería ser Vos no compartís Pero No, no Yo no comparto Y además Todas esas cosas Teóricas Descolgadas De la realidad Me parecen Cosas Teóricas Descolgadas De la realidad Para vos ¿Vulnera algún derecho De acusar a alguien De un delito? Me hiciste acordar De un amigo Que ya murió Que venías Nunca respondé Y se Se zarpaba Te decía algún comentario Zarpado Y después te tocaba Así y decía Chistazo ¿Entendés? Yo creo que en este caso Es alguien que se zarpó Y después dijo No, era humor No, no era humor Había pasado los límites Pero ¿Quién define Que es humor? Por eso No vamos Es una discusión Que no vamos a saldar acá Yo creo que no tiene que haber Este Que se tiene que Que respetar La libertad de expresión Pero también Cada uno Entender Cuáles son los límites De lo que puede expresar Y no me refiero A la autocensuridad Macartista Sino Entender que yo Para decirte Lo que pienso de vos Hay ciertos límites Y hay ciertos Límites En lo que digo Y límites en la forma Y que decir las cosas Así en crudo Y a lo salvaje Es de pendejo Eso es de nene chiquito Con la convivencia En sociedad Y la maduración Uno empieza a aprender Que tiene que tener La libertad Es mi pregunta Porque vos estás haciendo Apreciaciones personales No, vos me sos La pregunta sobre un tema Teórico que dijo Un nabo Con el que yo no comparto Yo te pregunto Si para vos A ver Porque vos Haces apreciaciones Que decís Bueno, esto es De nene O de persona inmadura Y tu propiedad Es tu pensamiento Y no la va a invadir Lo que yo te digo es Si para vos Invade algún derecho El hecho de Acusar de alguien De hacer una calumnia Una injuria Sí, obviamente ¿Cuál? Pero, ¿cómo alguien Va a ponerse A hablar sobre vos Y decir ¿Qué derecho invade? Bueno, no Se pregunta para vos No, no, no Vos consideras Que lo que piensa La gente de vos Está en la cabeza De los demás Y entonces A vos no te tiene Por qué afectar Y la realidad Es que Lo que opinen Los demás Y sobre todo Lo que echen a rodar ¿Entendés? Si te afecta a vos Porque si todo el mundo Empieza a decir Que Ian es un violín ¿Entendés? Toda la gente Se va a empezar Entonces Si te afecta No, no No te afecta Según lo que dice Rothbard Pero no es propiedad mía Esa reputación Yo tenés que encargarme Sos el afectado Sos el afectado Lo importante no es Quien es el propiedad Porque no hay A ver En ese tipo de cosas No hay una escribanía Ni un título de propiedad Entonces no hablemos De quién es el propiedad ¿A mostrar pruebas De lo contrario? O decir Bueno, si no tenés pruebas No podés acusarme Obviamente Bueno, en eso entra también No, no Porque yo puedo decir Bueno Mi libertad de expresión Yo salgo a decir Que vos sos violín Esos son Esos planteos teóricos Del libertarianismo Del anarcocapitalismo Son todas estupideces Esa es una discusión Que tenemos programa A programa Son estupideces Si yo salgo No, si yo salgo A hablar de vos Y decir cosas Que no fueron Y que son realmente Jodidas El resto de la sociedad Va a tener Una mirada Sobre vos Distinta Y a vos te va a afectar En un montón de cosas Pero yo no niego Que no va a afectar Entonces Bueno, no, no Lo que defiendo Es tu libertad de decirlo No, no No niego Que no va a afectar No, no Libertad Libertad de decirlo No es ¿Vos? Yo creo que nadie Ir y decir mentiras O salir Y salir a atacar Innecesariamente En cosas Si vos sos Un violador Es una cosa Después salir a hablar De los gustos sexuales De una persona Meterse en la vida privada Que no afecta a terceros Hay que analizar ahí ¿Cuál sería el costo De acusar a alguien De algo falso? Yo creo que También acarrea Un costo suficiente Nosotros tenemos Una constitución Que es liberal Por lo menos En origen En la 53 Y ahora hay clasica Y bueno Ahí tiene un artículo Que dice Que las cuestiones Que no están prohibidas Por las leyes Y que no afectan A terceros Son del ámbito privado La ley actualmente Es así como te digo Entonces Calumniar a lo que es Un derecho Y bueno Si vos salís A calumniar a una persona Y estás afectando El buen nombre De otra persona Que tiene todo el derecho De incluso A accionar contra vos Hubo una buena época En que la acción Incluso era directa Entonces No era solamente Vía judicial Y era legal ¿Entendés? Entonces Dos Perdón ¿Eh? Es un poco Es un poco anarquista No era anarquista Era 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 legal De esa forma Es decir Que dos personas Se pusieran de acuerdo ¿Eh? No Él era anarquista Pero Yo puedo elegir No voy a decir Cagón porque queda feo Pero Claro ¿Viste? Yo puedo elegir No hacerlo Y también es parte De mi libertad Pero me refiero A que Este No tenés Derecho a meterse En la vida privada De la gente A menos que afecte A terceros Si estamos hablando De De Gente Que comete Delitos O acciones Contra terceros Que realmente Son jodidas Es una historia Después bueno Cada cual con su vida Y uno salir a hacer chistes Con eso Lo puede hacer En una cena Cuando ya están Todos medio copeteados Pero Delante de una cámara No lo podés hacer Porque además Vos no sabés A quién estás llegando Cuando vos estás Haciéndolo en privado Sabés con quién Se estás tratando Y después No sabés qué mensaje Está recibiendo El que está Viendo lo que vos Estás diciendo Y que vos no conocés No sabés Yo no sé cuándo Vos decís Cuando vos decís Que no se puede hacer A quién te referís Que no se puede hacer Según tú No No, no, no Yo creo En la autolimitación Que no tienen que venir Vos no tenés que tener Un policial al lado Diciéndote lo que tenés que hacer Vos Vos que sos un adulto Ya tenés una idea De qué tenés que hacer Y no podés hacer ¿Entendés? Y tenés que manejarte Dentro de ciertos libros ¿Policiales que no opinan como vos? Si alguien no opinan Como vos si crees Que le pueda hacer Bueno Pero vive en sociedad Nosotros no somos Entes aislados Que vive cada cual En su galaxia Vivimos en sociedad Y la sociedad Te va a atender Lo que le pasó ahora Es que lo atendieron Al primero Al que habló De que nadie votaría A un discapacitado Una cosa así Fue lo que dijo La sociedad lo atendió Y después salió este caso Y lo atendieron también Porque en definitiva Vivís en sociedad Y la sociedad Se va a opinar Cuando surgen Este tipo de casos Sí, sí Y también eso es parte De la opinión de cada uno Digamos Decir Bueno, esto que dijo Me parece mal Tengo derecho A salir por Twitter A criticarlo Lo que yo planteaba Era un tema de Si encastraba o no Dentro de la ética De libertad Es accionar Pero bueno Claro Aclaremos Y esto es la enésima Para vos ética De libertad El delirio De los anarcocapitalistas No, bueno Delirante Es lo que me importa a mí O sea Que viven en un mundo De fantasía De Nueva Inglaterra Al siglo XVIII Que jamás existió Es una fantasía Que crecieron O sea Yo no me explico Igual es un Cuáquero Granjero Es la ética Es la ética No importa El método de aplicación Vos podés decir Que se respeta A ver No vamos a entrar en el debate Pero los minarquistas Van a favor de la ética De libertad Dicen Para respetar Los derechos naturales Tiene que haber Alguien que controle La seguridad Y la justicia También es parte Son distintas visiones De la ética De libertad Como te decía otra vez Con el tema De los comuneros Los candidatos comuneros No hay ninguna Libertad No hay ninguna Manera de interpretar La ética de libertad Que valide ese puesto Ahora en este caso Me parece que es lo mismo No hay ninguna A mí me llama Me llama muchísimo La atención La gente que tiene Esa necesidad de etiqueta Y de tener una etiqueta Entonces cuando salen No Anarcocapitalista O minarquista O palio libertario Pero palio conservador Que son palio libertario Y yo He escuchado Discusión de la ciudad Y vos decís O sea Dalo concreto Resolver el problema ¿Qué querés? Muzarela O fugaceta No jodamos No me discuta Rodberg Cuando estamos viendo Si es confainado Sin fainada Viste Discutamos Entonces cuando Esa gente Que tiene tanta necesidad De entrar dentro De un corsé De un librito O el otro librito Necesita formarse Necesita de De pertenecer A un colectivo Y bueno Viste Cuando vos tenés Tanta Cuando una No vos Digo Una persona Tiene tanta necesidad De encajar Dentro de un colectivo Y lo que tiene que hacer Es terapia Es una medida colectivista Tiene que ir a terapias O sea Resolver sus problemas Afectivos Y emocionales No es mi caso No es mi caso Yo estoy diciéndola Es clásico De lo loco Dice yo no estoy loco Lo dice a mi Yo digo Se te va a atar De la risa Afuera de cámara Otra línea No te lo digo No te lo digo A vos Ni me pasa Que te des el cargo No pero Estamos hablando Igual Estas discusiones A nadie Que nos vea Le importa Lo único que te digo Pero yo lo que digo Es que me marco Dentro de una ética Que respeta Los tres derechos naturales El nombre Que le guías poner No me interesa Está bárbaro Después tenés que resolver Los problemas En lo concreto Bueno Yo te doy mi opinión No estoy resolviendo problemas Pero bueno Y después Dice bueno Pero como vive Una sociedad con Estado Y hace Viste Te falta cobrar El plan Trabajar Y ya está